¡Hey! Hola mis niños, muy buenos días, sean bienvenidos de nuevo a nuestras clases, espero que estén muy bien, que hayan pasado unas vacaciones maravillosas, que hayan tenido unas fiestas muy bonitas en compañía de su familia, les deseo un año muy bueno mis niños para ustedes y toda toda su familia, que pues bueno estén llenos de mucho amor, de mucha salud, de mucho trabajo y con muchas ganas, y pues bueno mis niños les mando un gran 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 abrazo, un beso, y pues bueno vamos a empezar nuestro año con nuestras clases, con una gran actitud y a echarle muchas, muchas, muchas ganas, ¿de acuerdo? Muy bien mis niños, pues yo soy Miss Annie, me da muchísimo gusto volverlos a ver en este inicio de año, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar, así que manos, manos a la obra, excelente corazones, y para este pase de lista, quiero que me digan, ¿qué será? ¿Qué le van a pedir a los reyes? Porque el día jueves llegan los reyes, ¿verdad? Así que, díganme qué le van a pedir, ¿de acuerdo? Comenzamos, Elías Moreno Mariano, ¡perfecto! Ay, no, a Gutiérrez, ¡muy bien! Fernando Robles, ¡guau, increíble! Carla Camila, ¡muy bien! Elías Hernández, ¡excelente mi vida! Isaac Ramírez, ¡guau, increíble! Natalia Almazán, ¡excelente! Miroslava Romo, ¡muy bien! Rodolfo Vega, ¡padrísimo! Santiago Saldana, ¡perfecto! Ian, ¡excelente! Braulio León, ¡perfecto! ¡Main! ¡Excelente, corazones! ¡Guau, les van a pedir muchísimas cosas! Espero que se los traigan, y pues bueno, parece que seguimos portando bien y realizar nuestras tareas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, corazones, así que vamos a empezar, y manos, manos a la obra, ¡excelente! Y vamos a empezar con nuestra página del manual de grafo motricidad, la página 66. Fíjense bien lo que tienen que hacer, corazones. Tenemos aquí unas líneas que vamos a copiar acá, ¿vá? Pueden utilizar ayuda de sus papitos, ¿verdad? Para que los guíen cómo trazar. Tenemos una línea grande, una mediana y una pequeña, entonces vamos a ver, empezarlas a trazar. ¿De acuerdo, corazones? Así hasta llegar hasta acá abajo. ¿De acuerdo? ¡Muy bien, corazones! Esta es una actividad muy, muy importante, y además de niños grandes, yo sé que ustedes pueden, pero tienen que ponerse bien buzos, caperuzos, y tomar correctamente nuestro lápiz. Esta actividad será con lápiz, ¿de acuerdo? ¡Muy bien, corazones! Pues vámonos con la segunda actividad del día de hoy, y corresponde al Teddy Matemático. Teddy, Teddy, Teddy Matemático. Teddy, Teddy, Teddy Matemático. Y dice, en la página 65, figura geométrica, el cuadrado, ¿se acuerdan que antes de irnos de vacaciones vimos el cuadrado? ¡Muy bien! Pues vamos a empezar. Dice, remarca el perímetro del mantel y realiza los ejercicios grafomotores. Aquí tenemos un cuadrado muy grande. Vamos a remarcarlo, por el contorno. Acuérdense que el cuadrado tiene uno, dos, tres, cuatro lados iguales. Y adentro de este cuadrado hay más cuadraditos. ¿Ya vieron que aquí tienen unas líneas? Tenemos que ser bien buzos, caperuzos, para ver cómo van a ir las líneas. ¿De acuerdo? Si aquí van paraditas, aquí van acostaditas, aquí van inclinadas, seguiría acá paraditas. Y luego acostaditas. Y luego inclinadas. Y luego paraditas, acostaditas, inclinadas. Tienen que irse fijando cómo vamos a irlo trazando. ¿De acuerdo? ¡Muy bien, corazones! Así terminaríamos nuestra segunda actividad. También es una actividad que tienen que poner mucha, mucha atención, corazones, porque es de traza. Pero yo sé que ustedes lo van a lograr, corazones. ¡Muy bien! Así que vámonos con nuestra tercera y última actividad del día de hoy, que son líneas verticales. Dice, la línea vertical se traza de arriba hacia abajo. Bueno, de marca con color verde, las líneas verticales, siguiendo la dirección de la flecha. Aquí tenemos nuestra línea vertical. Así que vamos a sacar sólo nuestro color verde y vamos a remarcar las líneas verticales. Todas las líneas verticales. ¿De acuerdo? ¡Perfecto! Y así terminaríamos nuestra tercera actividad del día de hoy. Hoy utilizamos mucho nuestra manita, ¿verdad? Pero pues vamos empezando, así que háganlo poco a poco, mis niños. Les deseo de verdad un gran inicio de año. Los quiero mucho. Me da muchísimo gusto volverlos a ver. Y pues bueno, recuerden que cualquier cosita estoy atenta. Y los quiero, los quiero, los quiero, los quiero muchísimo. ¿De acuerdo, mis niños? Un beso. Nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.